¡Qué increíble, señoras y señores! Aquí comenzó la carrera de Albert Pujols, el segundo en impulsadas en grandes ligas. Ese dominicano es un caballo, Carlos. Es grande, pero óyeme, nuestro Pito Abreu si hubiese llegado con 25 años, hubiera que él estuviera al nivel de... Pito Abreu y Albert Pujols en la misma conversación. Lo hablamos hoy a partir de las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, aquí en MTV USA. USA, USA. Vamos. En MTV USA, caballo.